Tenemos información al respecto y estamos, entre muchas otras cosas, estamos también con el doctor Juan Pablo Merlo, abogado de la TOTA Santillán, amigo íntimo de la TOTA, que seguramente nos va a poder contar un poco más cómo es que este hombre estaba. Tantas veces lo hemos entrevistado en nuestro programa, no estaba bien realmente porque las últimas veces en que tuvimos la posibilidad de conversar con él, estaba atravesando una profunda depresión, él también tenía múltiples denuncias, estaba muy complicado su situación judicial, así que bueno, hoy vamos a repasar un poco lo que fue la vida de este hombre. Luis Bremer, amplía la información, vamos. Sí, como bien decías, Karina, un paciente con bipolaridad diagnosticada, estamos hablando de Daniel Carías, conocido por todos como la TOTA Santillán, una desconexión de su grupo de amigos, su grupo familiar, hace que insistentemente se comuniquen durante las últimas 72 horas y el último día, el domingo, fue claramente crucial y ahí es donde alertaron a la policía. ¿Qué hace la policía? Llega al lugar y toman contacto con la situación y las narraciones del círculo íntimo de Daniel antes de habilitar la apertura de la puerta, esto habitualmente se hace. Amistades, dice el parte policial, amistades manifiestan que era bipolar, que se encontraba muy depresivo, más allá de testimonios que después escuchamos durante el día, diciendo que lo veían bien, que tenía problemas económicos por la condena que había recibido por causa de violencia de género y que el año pasado atentó contra su vida. Hay una nota que pasó hace instantes también de EDM, donde el propio TOTA dice que había intentado terminar con sus días en dos oportunidades. Quienes informan que Carías, dice el informe, no presenta heridas ajenas, esto una vez que entran los peritos, ¿no? Porque las hipótesis podían ser tres. La primera, cada vez que se averigua un causal de muerte, es la posibilidad de un homicidio, luego de un accidente, y por último, la intencionalidad del suicidio. ¿Qué se hace? Primero se ingresa, se toman rastros para ver si hay justamente muestras de alguna otra persona, si la puerta estaba forzada o no, y posteriormente, ¿desde dónde empezó la llama y hasta dónde llegó? El desenlace, Carina, es fatal. 90% del cuerpo de la TOTA quemado. Déjame saludar al doctor Juan Pablo Merlo. Gracias, doctor, por estar hoy con nosotros. Amigo de la TOTA Santillán, ¿cuántas causas tenía abiertas la TOTA, doctor Merlo? Varias, varias tenía, varias causas abiertas, donde se habían unificado todas en una, y donde tuvimos un debate, y él tuvo una sentencia, porque eran varias, tenía, no sé si recuerdan el tema con el contador, que eran causas, robo, extorsión, había de amenazas, con la ex mujer por abuso, violencia de género, también, bueno, en sí eran varias causas, otras de un robo, de un kiosco. ¿Él sabía que podía ir preso en lo inmediato? Mirá, el miedo de él no era ir preso, él siempre estuvo, y siempre me lo decía. ¿Cuál era su terror máximo, doctor Merlo? Es ver pasar el tiempo y que sus hijas sigan creciendo y no poder abrazarlas, ese era el terror que tenía. Pero bueno, tenía también una grave denuncia con el tema de sus hijas. Ventura también, fuiste muy cercano a la TOTA Santillán. Sí, a ver, yo tomo conocimiento del verdadero estado de la TOTA allá en aquel homenaje que se le hizo a Lía Cruset en un teatro de zona oeste, donde yo asistí y donde veo y me doy cuenta que la TOTA no estaba en su cuadro, en su eje, para ser el conductor de una velada que dio, digamos, un mensaje realmente preocupante. ¿Por qué? ¿Cómo lo viste? Perdón la interrupción. Lo vi ido, totalmente ido. Deprimido, deprimido, ido. Ah, no estaba, sí, sí, sí. La gente que te pone la cara y vos te das cuenta que no está. Que no está, que no está. Tal cual. Y entonces eso me preocupó, llamé, averigüé y bueno, y después me reencontré con la TOTA que yo conocía. Sí. Y últimamente, yo periódicamente él me llamaba o intercambiaba figuritas, cómo andás, me sacaba en su radio. Sí. ¿Y últimamente? Y últimamente yo hice algunas presentaciones en un teatrito de barrio para un, digamos, un productor, Romero Romerito, que lo había contratado a la TOTA y que hizo un espectáculo que se llamaba... ¿Se armó la borda? No. Ah, antes. Viva la risa. Ah, mira. Era viva la risa. Entonces, Romero Romerito me manda una maqueta con, digamos, el espectáculo, pero con la TOTA. Sí. Yo no sabía que había estado la TOTA. Entonces, ahí me doy cuenta y entonces, sabiendo la situación de la TOTA, lo llamo por teléfono y le digo, mira, TOTA, ¿me pasa esto? Yo ya dije que sí, pero si este es un lugar tuyo, digo que no. Claro. ¿Y entonces? Y la TOTA me dijo, quedate tranquilo porque yo conseguí otras cosas, pedí otro dinero, cosa que me corroboró Romero Romerito. Estuve hasta recién con él y entonces empecé a hacer ese espectáculo. Y él me llamó un par de veces más después. Yo notaba en la TOTA algo que era, digamos, que había dos TOTA Santillán. Estaba el que hablaba conmigo y que me quería y yo era recíproco. Y estaba el otro que era el que venía del infierno, ¿no? El que tenía todas las denuncias, todas las batallas. Sí. En cosas que muchas veces desconocía. Mira. Perfecto. Hace pocos días yo tuve una reunión con Fernanda Vives, que fue su pareja durante mucho tiempo. Sí, que habló. Fernanda Vives. Bueno, nos juntamos porque de alguna manera ella, bueno, intercambian ropa con Antoñito, ella tiene sus hijos, que bueno. Y en esa mateada que hicimos con ella y con el marido, ella me dijo otras cosas que yo no las tenía claras, pero que evidentemente pasaban. Sí. Y ella en algún lugar, en algún momento se distanció de mí por cosas que yo estaba muy pegada a la figura de la Tota. Él me buscaba y yo le respondía. Y él negaba a todos. Claro, y ella se enojaba un poco con la gente. Recuerdo que en una oportunidad se enojó tanto con nosotros y puntualmente conmigo por haber entrevistado a la Tota Santillán que estaba enfurecida. Perdón. Cosa que lamento mucho. Me pasó lo mismo que... Claro, claro. Cosa que lamento mucho porque uno, bueno, se pueden separar las cosas. Hacerle una nota no significa que uno distrea de las denuncias. Pero bueno, entiendo que la chica se enojó mucho y bueno, cosas que pasan. Tenemos un informe repasando un poco lo que fue la vida de la Tota Santillán y esta misteriosa y trágica muerte. Vamos a verlo. La misteriosa muerte de la Tota. Daniel, la Tota Santillán, dejó este plano de las cosas para pasar a otro y con su partida una gran incógnita se abre. ¿Fue accidente o suicidio? Aún no se sabe. Lo cierto es que en el último tiempo el presentador enfrentaba serios problemas de salud, brotes psicóticos, problemas económicos y una familia enfrentada. Ahora la justicia está investigando las causas de su lamentable muerte. encontraron muerto a la Tota Santillán. ¿Se quitó la vida? La noticia la confirmó Juan Pablo Merlo, quien es su abogado. Claro, y sus compañeros y amigos que se daban cuenta que no respondía al celular, frente a esa preocupación le avisan a su abogado y es allí donde lo encuentran sin vida. todo parecería indicar que fue un suicidio, un incendio en la zona de la cocina que se extinguió solo cuando llegan los amigos y la policía a romper la puerta de la casa, ya no había incendio. Hace tiempo que lo vengo padeciendo, hace mucho tiempo, en vez de construir uno destruye. Se dijo que te habías herido vos mismo con un elemento cortante y que te habías intentado suicidar. ¿Esto es real? ¿Hasta dónde es cierto? Y es real. ¿Te quisiste castigar? Sí, me quise castigar. Él venía con un tratamiento contra la depresión. Con la muerte me encontré un montón de veces. Muchas veces. Muchas veces. Según una enfermera, yo me quería tirar del tercer piso si no veía a mis hijas. Amistades manifiestan que era bipolar y se encontraba muy depresivo por problemas económicos, por la condena que había recibido por causa de género. Acaban de darle prisión de cinco años y medio. Así se iba la Tota Santillán de tribunales. Empezó a golpear la ventana, la puerta, gritaba, gritaba. No podemos dejar de condenar la violencia de género. No, por supuesto. Y este muchacho no se cura, va a terminar matando a él. ¡Colaborá! ¡Colaborá! ¡Colaborá con el género! ¡Colaborá! ¡Con mis hijos! Pasé las de Caín, realmente. Soy honesto. Yo no sabía lo que era ser una persona bipolar. Y en estos años lo he sufrido muchísimo. Y a tu exmujer, Tota, ¿qué le dirías ahora para...? Perdona. Es algo que le angustia muchísimo el tema de... El tema de las chicas es algo... Él es desesperado por la discusión que había tenido con ella. No sé qué intenciones tiene la abogada en ver a estar con mi papá en un estado de incoherencia y de que nosotros no nos podamos relacionar con él. Yo tenía guardado su dinero cuando él me llama, estaba en Mar del Plata trabajando y me dice, Sole, dale la plata a Coyo que va a comprar un autito, así cuando vuelvo me puedo mover. Y mientras tanto lo va a ir manejando en Uber. Bueno, listo, me cruzo con Coco en Diamonte y Florida, le entrego el dinero, le mando un mensajito a Dani, le digo, Dani, ya le entregué el dinero. El hijo fue, compró el auto y le dijo, ahora no te lo voy a dar, me lo voy a quedar yo. Yo trato de sacarle personas de al lado que no les hace bien a él. Pero digo, ahora, ayer Luis contaba algo terrible. Porque sí tienen un fin de lucro. ¿Tuviste que limpiarlo de gente que estaba con intereses sobre él? Hay gente que, por ejemplo, si él está tomando medicación, le da un vaso de vino. Uno toca a fondo, se van todos los amigos del campeón, los teléfonos no suenan, uno se tiene que reinventar. Fue el que inventó el ro, 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 Rodrigo. Eh, Rodrigo lo amaba, el potro. Les vamos a presentar al número uno, al más grande, con ustedes... Ro, 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 ro. ¡Rodrigo, carajo! El disco va a salir, el disco va a salir prontito. El 7. El 7 junto con la revista Pasión Tropical. Así es. Estaba la Toto últimamente. Presumían que podía terminar este desenlace. Todo estaba bien, todo estaba siempre motivado, siempre con muchas ganas de proyectar. De hecho, días antes había hecho un show, siempre estuvo contento. Tenía sus días como cualquier otra persona lo tiene, pero una persona que está depresiva no tiene la energía que tenía él. Yo quiero estar bien, quiero estar bien para trabajar. Uno tiene que valorar la vida y yo tengo que valorar la vida. Donde mucha gente quiere vivir, yo no puedo querer quitarme la vida. Mira, sí, tantas veces conversó con nosotros, tuvo tantos momentos de éxito y de mucha gloria y finalmente fue encontrado con el 90% de su cuerpo carbonizado. Doctor Merlo, ¿qué sabe al respecto? Mira, hoy la causa, nosotros dejamos abiertas todas las hipótesis porque con el fiscal que estuvo trabajando anoche también y las pericias. No sé, la primera hipótesis que nosotros manejamos sería de por ahí había un problema eléctrico en la vivienda. Él había hecho reclamos a la propietaria y podría ser un... que la corriente, que haya ido a enchufar algo y la corriente lo... ¿Y por qué el combustible, doctor? El combustible tenía alcohol. Hay un supuesto... una botella de tíner. Claro, te soy sincero, él por ahí también tenía alcohol fino porque se limpiaba a veces las heridas. Recordemos que él de lunes a viernes estaba con un asistente terapéutico, pero él se hacía limpieza él mismo en el lugar. También se habla de unos fósforos alrededor del cuerpo. Sí, sí, son cosas que en una cocina vas a encontrar fósforos, encendedores. Por eso te digo, todo se toma y se complementa y no se quita ninguna hipótesis. Pero nosotros cuando vemos un cuerpo que por ahí... Llegamos y no había luz, eso nos llamó la atención. Ah, un corte, claro. Un aire acondicionado arriba, él estaba abajo y el aire estaba... Hay algo que dijo usted... Sí, pero hay algo que nosotros estamos perdiendo de vista y que justamente es en la nota que se hizo, una nota hecha por a la tarde, donde la TOTA en determinado momento él habla de un intento de suicidio, que yo lo dije acá y me lo desmintieron y yo participé de esa desmentida porque me parecía que podía llegar a grabar a lo mejor el estado de ánimo de la TOTA, que había sido su autoflagelación con un cuchillo tramontina. ¿Se acuerdan que se había cortado? Sí. Bueno, eso me lo contó él a mí. Me dice esto, 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 esto... Y yo le dije que era una barbaridad, pin, 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 pero al aire dijo, y quiero que lo digas. Cuando lo digo, mucha gente de su familia, de su entorno, me dijo, Luis, por favor, no cuentes más lo del cuchillo. Él quiso quitarse la vida en varias oportunidades. Entonces, todavía estamos hablando con más de dos años para atrás. Hay algo que dijo el doctor Merlo, como también Karen, la amiga de la TOTA, que dice, lo vimos bien, no sé qué pasó que lo vimos bien. Cuando se diagnostica bipolaridad, hay cuadros de manía combinados con depresión. Los de manía tienen ideas directrices. Hoy a la mañana hablaba con especialistas psiquiatras que me dijeron hasta una idea directriz de una obsesión. Buscar algo, hacer algo, permanentemente, que no implica que sea una psicosis, pero es un cuadro grave. ¿Alguien controlaba que la TOTA tomara las pastillas, doctor? Sí, sí, su asistente terapéutica. Lo que pasa es que convengamos también que él tenía una obra social que tenía cierta cobertura. Por ahí hay obras sociales que le cubren ocho horas diarias y él tenía cuatro. Ahora, doctor, en esto de no descartar ninguna hipótesis, y van todos por el tema del suicidio, que es lo que salió primero por cómo encontraron el lugar. ¿El tema de asesinato lo están dejando de lado? No. Y le pregunto esto porque él, más de una vez, yo tuve mucha cercanía con él en algún momento que coincidimos con temas laborales. Él decía que estaba amenazado, hablaba de diferentes personas pesadas que lo estaban amenazando. Se hablaba de que estaba mal económicamente y de deudas económicas. ¿Se descarta esto? Mirá, no, nosotros no descartamos nada. Me parece, hoy, por parte de nosotros, de todo el entorno, pienso que la primera hipótesis es la del accidente en la vivienda y el reclamo este que él venía haciendo de que había problemas serios en la instalación de la casa de luz. ¿Había reclamos? Sí, sí, había reclamos. ¿Por escrito? Por escrito. Por escrito, por eso le pasé, está el teléfono, lo tiene el Ministerio Público Fiscal y yo mismo anoche le di la clave para que lo puedan desbloquear y que se fijen los mensajes y los reclamos que él iba haciendo. Y también lo que me fijé es lo que decías vos también, para no descartar nada, si había algún tipo de amenaza o de cobranza en ese sentido, porque ¿qué pasa? Cuando vos querés cobrar a una persona, che, pagame lo que me debe o te mato a palo, eso en una persona que tiene esa bipolaridad puede surgir automáticamente que atente sobre su vida. Hace un ratito conversaba con Luis Lobo, es un enfermero, no se presenta como un acompañante terapéutico, pero amigo de la TOTA, enfermero que lo acompañaba a la noche cuando iba a trabajar porque la TOTA participaba de eventos y fue una de las primeras personas en ingresar al domicilio. Me llamó la atención en el relato que él dice, estaba la puerta cerrada y no vio la llave. Digamos, la llave no estaba puesta en la cerradura, no la encontró, pero la casa estaba cerrada por dentro. ¿Hay alguna chance, descartás vos, que haya habido una tercera persona que haya participado de esta situación y que después se haya retirado con la llave? Es la tercera hipótesis que nosotros también venimos manejando. La segunda es esa y la tercera que haya una tercera persona. Pero si ustedes se fijan ahí en esa parte que están enfocando los cables y todo eso, me parece que se ve algo muy desprolijo en la propiedad con el tema de la electricidad, pero no se descarta ninguna hipótesis. Se están pidiendo las cámaras ahora de todo alrededor. Igual, Juan Pablo, en la autopsia, por lo menos el informe preliminar que se está dando a conocer periodísticamente habla de un 90% del cuerpo quemado sin rastros de defensa. Una persona que se está quemando, de alguna manera trata de defenderse. Perdón, perdón, perdón. No lo encontrás en el sillón tirado y quieto. Totalmente. Pero ya estaba quemado todo, ¿no? Ustedes ingresan en una casa quemada que seguramente algún cable se habrá cremado. Estaba todo quemado. Me llama la atención que también se lo encontró como en la misma situación que al neurólogo, que también murió carbonizado. Como sin signos de tratar de zafar de la... Reacción. Claro, sin reacción. Eso me llama la atención. Tal vez víctima de haber consumido algo que lo tenían dormido. ¿Tomaba drogas para dormir? ¿Usted sabe, Merlo? ¿Tomaba drogas para dormir? Él no podía tomar más que la medicación que le estaban dando, que lo llevaban. Él no podía tomar una copa de alcohol. Porque el cóctel es terrible. Con la medicación que él tiene, una medicación muy fuerte, hasta hay una inyección que se le coloca una vez por mes. Si él eso lo mezcla con alcohol, es el cóctel o drogas, es el cóctel... Lo que dice el doctor es exactamente lo que yo vi el día del homenaje a Lía. Yo le conté tres copas de champán. ¿Tomó tres copas de champán? Es más, yo le dije, muchachos, que no le sirva más champán porque está tomando alcohol. Yo creo que no está en condiciones de tomar. Sin saber, ¿eh? Mucha gente que era muy cercana a la Tota, todos repiten, tomaba medicación, lo veía fenómeno. Ninguno te da un indicio de que se pudiera, de que pudiera haber tomado la decisión de quitarse la vida. Cosa que yo lo digo por conocimiento de causa. He tenido un familiar que tomó esa decisión. Sí. Y uno recibe preavisos. Sin embargo, todos dicen que no. Entonces, en algún punto pienso como Ventura. Digo, ¿no le estaban cubriendo un poco? ¿O hay algo que no querían aceptar de que en verdad no estaba cumpliendo el tratamiento? Diego, lo emitite a las notas que da la Tota y a la nota que da lo que aportó el doctor y lo que cuenta la hija. La hija dice que él no podía tomar, como dice el doctor, tenía que tomar su medicación y no podía tomar alcohol. Claro. Y vos ibas a cualquier evento y veías que se estaba mandando el champán. Pero Luis, me paro en la hipótesis del accidente. Si toma una medicación, por ejemplo, un hipnótico para dormir. Sí. Voy a mencionar un caso y disculpen la familia de Elsa Serrano. Tomó un hipnótico para dormir, la casa se prende fuego y ella no pudo tener reacción. ¿Le pudo haber pasado algo parecido? No. Acá, Dani, lo que él tenía, si él tomaba una copa de alcohol, esta enfermedad lo que genera es una adicción. No puede parar de tomar. Y lo mismo con drogas y lo mismo con el juego. Él va a un casino, juega y ya es una adicción que se le transforma por esta enfermedad que él mantiene. Entonces, por eso se lo cuidaba mucho. Lo que pasa es que uno no está las 24 horas al lado de una persona. Y además, esto sucedió el fin de semana que él no tenía el acompañamiento terapéutico. Ni tenía trabajo. Que cuenta Merlo. El domingo a la noche, sí. ¿Sabés que me dicen que no? Que era el fin de semana anterior del trabajo. ¿Por qué? No, no, no. Me mandó un video justo el día anterior que estaba esa noche en... En Moreno. Sí. Un video que me lo mandó que dice, mirá, Pablo, hoy estoy en San Miguel, en Gendarmería, tal. Bueno, me dice que iba a trabajar presentando, haciendo unas presentaciones. Sí, sí. Y nada, después esta misma noche fue lo que pasó anoche. ¿Por qué? Y tengo entendido que tenía, digamos, un espacio para tratar de recaudar, cuando no tenía el trabajo arriba del escenario, que él tenía como una especie de ocupación ambulatoria donde vendía productos que le dejaban una ganancia a la medida de la venta. ¿Qué dice Merlo? Él se la rebuscaba. Por ahí hacía representaciones de grupo, presentaciones de grupo. Siempre se la estaba... Recordemos que la Tota, desde muy chico, tuvo que trabajar y es una persona que sabe lo que es la calle y de hambre no se iba a morir. El tema es que él, lo que tuviera que hacer, lo hacía. Por ahí, ahora estaba haciendo muchas presentaciones. Trabajaba... El trabajo fijo era en el municipio de José Paz. Sí, pero le dolía mucho. Si justamente nombraste un municipio, él tuvo una época de gloria, más allá de lo televisivo y de Rodrigo y todo eso que fue cuando lo conocimos nosotros, en donde tenía mucho trabajo con intendentes del Conurbano todo el tiempo, donde él hacía muchas cosas solidarias por un lado y recaudaba mucho dinero también. Pero eso se fue cortando. Y esos amigos del campeón desaparecieron. No se fue cortando. Ya no le atendían el teléfono y lo dijo en el informe que hicimos nosotros. El teléfono no te suena y desaparecen los amigos del campeón. Pero no estaba en su peor momento. Por lo menos no estaba en su peor momento porque tenía laburo... Si entendemos su peor momento... Estaba en tratamiento. Estaba en tratamiento. Cuando fue preso en la calle, tirado. Claro, claro. 2017 decíamos... 2017 en Vicente López roba un local de regalos y lo suben arriba, que también fue polémico, arriba de una chata policial, no de un patrullero, y lo llevan exhibiéndolo hasta que lo detienen. Digo, ya había alertas. Aunque entiendo, doctor, que usted no es psicólogo ni nosotros tampoco y no podemos ver indicadores de un bipolar para saber cuándo va a estar mal. Pero mal estaba. Y eso era un ataque psicótico que estaba teniendo en ese momento. A ver... Por ahí el miedo, le soy sincero, yo que anduve en la calle con él, estuvimos, no sé, en Santa Fe, acá en Buenos Aires, y vos para hacer una cuadra, todo el mundo sacándose fotos, todo el mundo abrazándolo. Sí. A la cárcel no le tenía miedo. Nunca le tuvo miedo. Y si él tenía que ir detenido, iba detenido. El gran miedo de él era no poder volver a ver a sus hijas. Siempre me lo dijo. Sí. Y si él decayó, pudo haber sido por eso, porque me llamó hace tres semanas llorando, que quería ver, que las extrañaba. Bueno, pero a ver. A ver, doctor, usted me da el pie para meternos en una parte antipática, más el día del fallecimiento, horas después. Hay una parte oscura de la TOTA que tiene que ver con eso. Él escinde su rol de paternar con la violencia que había ejercido con la madre de sus dos pequeñas hijas. Claro. Él fue condenado, digo esto porque no es una elucubración, una percepción que tenemos. Fue condenado por la justicia. Por lo tanto, habla también de esa parte de la TOTA, ¿no? Yo siempre por ahí lo que digo, por ahí la sociedad argentina tiene que entender que cuando una persona está condenada y tiene una sentencia en primera instancia, son tres personas, tres hombres que te están juzgando y que lo pueden entender de una manera o no. Acuérdense del caso Carrascosa, la mató y después resulta que no la mató. No. Entonces, esas personas se equivocan y ustedes hoy van a cansarse de ver hechos de violencia de género y todo el mundo, ah, ya tiene una denuncia, es culpable. No. No es así. No, pero denuncia no es condena, doctor. Eso tiene que tener una... Tiene una condena en primera instancia por tres personas. Estamos hablando... El ejemplo que le doy. Carrascosa estaba... Siete años preso. Acusado de matar a una mujer. Y después... Doctor, todo bien. Perdón. No son tres amigos que se juntan en la mesa de un café. No, no, también yo te entiendo. Perdón. Entonces, estamos mal acostumbrados en la sociedad argentina que ya lo declaramos culpable cuando él tiene una imputación. No es así. Doctor, entiendo su rol de amigo de la tota. Ahora, si vamos a la condena firme y queremos acceder a la corte, pasan 25 años. Nos tendríamos que calzar la boca con cualquier condena. No, no, no. Él, la cámara, nosotros habíamos pelado y a la brevedad yo calculo que en poco tiempo íbamos a tener una resolución. Lo que pasa, que nosotros siempre decimos, una persona condenar a alguien que sabe lo que está haciendo, una cosa, yo me voy a robar este vaso. Y otra cosa es que yo no sé que me voy a robar este vaso y lo hago por la enfermedad Es contradictorio lo que está diciendo, Juan Pablo. Es contradictorio. Puede ser. Porque una cosa es que él no lo haya hecho y otra cosa es decir, lo hizo pero bajó un diagnóstico de bipolaridad. Primero hay que comprobar, porque ustedes cuando vieron que robó el kiosco ahí, que está filmado, anotáselo a Macri, le dijo. Porque él en su cabeza pensaba, y a ustedes les parece que una persona normal y después lo tenés que internar o antes lo tenés que internar en un psiquiátrico. Lo que pasa es que los amigos decían, estaba bien. Yo lo veía bien. Tenía momentos. Trabajaba. No, no, no. Estabamos un montón de conocidos. Una cosa como lo veías en televisión, otra cosa como lo veías mano a mano. Ahí te dabas cuenta cómo estaba. Perdón, perdón. Nos estamos como metiendo en una parte en donde estamos como un poquito atrapados. Mira. Vamos. Gracias.